Soy yo para que un mito piense y que escuche tu clamor Es verdad lo que hoy me dicen que me amas, me asombra Soy yo para que un mito piense y que escuche tu clamor Es verdad lo que hoy me dicen que me amas, me asombra Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy Eres mi amigo fiel, eres mi amigo fiel, tu amigo soy Soy yo para que un mito piense y que escuche tu clamor Es verdad lo que hoy me dicen que me amas, me asombra Eres mi amigo fiel, 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 Tu amigo soy, tu amigo soy